Hola amigos, se acerca la película de Black Widow, la viuda negra, y con ello, la dolorosa partida de Scarlett Johansson, y solo nos queda más que la resignación, pero no todo es malo, nos entregarán otra viuda negra, Florent Pouke, así que sin más, vamos a ver quien es. Yelena Belova, la segunda viuda negra moderna. Después de, Natasa Romanov, fue inicialmente una espía rusa postsoviética del departamento central de inteligencia rusa. En los cómics debutó brevemente en Inhumanos, en el número 5, en marzo de 1999. Belova es una espía fría y asesina que fue entrenada en la habitación roja por los mismos espías que entrenaron a Natasa Romanov, la primera viuda negra. Después de la muerte de su entrenador, Piotr Vasilievich Starkovsky, la nombran, como la nueva viuda negra y se le da, la tarea de investigar. Ella derrota y elimina a su asesino. Sin saber que tanto el asesinato, como la investigación, formaron parte de una estrategia para conseguir que Belova se afirmara como la nueva viuda negra. Yelena, creyendo ser el legítimo sucesor del título de viuda negra, se entusiasma con una misión que la pondrá en desacuerdo con Natasa, aunque la reunión y los enfrentamientos entre ambas, no conducen a nada. Natasa se refiere a Yelena como pequeña hero oscaya. Y la anima a encontrar lo que la hace única y su identidad personal en lugar de dedicarse ciegamente a su nación. Natasa somete a Yelena a una cruel manipulación con el fin de romper sus ilusiones sobre el título de viuda negra y enseñarle la realidad de la industria del espionaje. Belova finalmente se retira a Cuba, donde se convierte en una exitosa empresaria y modelo. Sin embargo, es atraída por la agencia de espionaje The Shield. Y se involucra en la minería de Vibranium de la agencia en la tierra salvaje de Antártica. Poco después, apenas sobrevive a un ataque de Sauron. Recibiendo quemaduras graves y siendo posteriormente convencida con una oferta de venganza contra The Shield y los nuevos vengadores. Belova es genéticamente alterada por la organización terrorista Aydra, ya que había sufrido lesiones debilitantes y desfigurantes, después de su último encuentro con los nuevos vengadores en la tierra salvaje. Aydra la reclutó con la idea de la venganza y después de contratar los servicios de la organización de villanos y supervillanos. Transfirió su mente a un nuevo cuerpo superadaptoide. Este cuerpo apareció como Belova originalmente hasta que comenzó a absorber los poderes, momento en el que cambió como el original, aunque ahora de color amarillo. Ahora equipada con la capacidad de copiar todos los poderes de los nuevos vengadores, ella se lanza en una batalla contra el equipo de superhéroes. Finalmente es derrotada por una combinación de las 49 armaduras sucesivas de Iron Man. Cuando es derrotada, Aydra la deshabilita, usando un mecanismo remoto de autodestrucción que habían implantado en ella, para no revelar inteligencia a los nuevos vengadores. Ella ha vuelto a trabajar con un grupo de vigilantes, el Vanguard. Durante el argumento de los cómics Dark Reign, Quasimodo investigó a Yelena Belova por Norman Osborn. Yelena Belova apareció para unirse a los Thunderbolts de Norman Osborn. Sin embargo, finalmente se reveló que en realidad era Natasha Romanoff disfrazada, actuando como agente doble de Nick Fury. Natasha creyó que ella fue disfrazada como Belova en nombre de Fury, plantado para que Osborn encontrara e invitara a los Thunderbolts. Sin embargo, Osborn le reveló que la había engañado para que aceptara la apariencia de Belova para que ella hiciera su trabajo sucio. Después de su escape de los Thunderbolts, Osborn luego reveló a Skourg una aparente Yelena Belova en estado de coma, y le advirtió que ella podría ser su reemplazo en el equipo. La verdadera Yelena se libera después de la interrupción por miembros de la organización de villanos y supervillanos que la instalan en el Consejo Superior de Villanos y Supervillanos. Después de la muerte de la viuda negra original a manos de Aydra, Yelena comenzó a reasumir la identidad de la viuda negra una vez más, pero ahora para honrar a la difunta Natasha. Gracias. 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 Gracias.